¿Qué tal esta banda de taco y roll? Hoy desde la cocina les voy a enseñar a hacer una deliciosa salsa taquera de chile de árbol. ¿Quieres saber cómo se prepara y los ingredientes? Quédate en el video. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta salsa son 4 jitomates, 4 dientes de ajo, media cebolla, sal, pimienta, vinagre, aceite y chiles de árbol seco. Yo le voy a poner alrededor de unos 10-15 chilitos para que pique rico y pues ahora sí vamos a la preparación. Para preparar la salsa vamos a poner el aceite en una sartén a calentar. Luego vamos a poner los jitomates partidos a la mitad junto con la cebolla a que se frían un poquito y se cocinen. Esto lo vamos a hacer durante unos 4 minutos. Después de esto vamos a poner los 4 dientes de ajo con la cebolla y el jitomate alrededor de unos 2 minutos que se estén cocinando juntos. Terminando esto vamos a echar los chiles de árbol al mismo sartén durante un minuto. Ahí sí cuiden bien que no se pase de ese minuto porque se pueden amargar y como lo vamos a hacer tal cual sin agua, o sea con el líquido que suelta el jitomate no queremos que nuestra salsa amargue. Después de que lo cocinamos vamos a dejar enfriar tantito y vamos a echarlos a la licuadora. Primero vamos a echar los jitomates que es lo que suelta líquido y eso nos va a ayudar a que se muelan bien los demás ingredientes. Después de los jitomates vamos a agregar la cebolla y los chiles. Le vamos a echar un poco de sal y pimienta y el vinagre blanco. Comenzamos a licuar los ingredientes y destapamos la licuadora para echarle un poco de aceite que es lo que nos va a ayudar a darle consistencia a esta salsa para que quede así como que más cremosita, más espesita. Miren qué color va agarrando, de rojo se va poniendo un poquito naranja y ya está soltando su aroma así muy rico, picante, eso sí, por el chile de árbol, pero muy rico. Ahora sí, ya que tenemos la salsa, la servimos en un bol para acompañar nuestros tacos o el guisado que vayamos a utilizar. Y así queda nuestra salsa taquera de chile de árbol con ese colorcito naranja que les dije y esa textura cremosita que le ayuda también el aceite que quede bastante espesito. Esta salsa se lleva muy bien con los tacos de bistec, la verdad, o con tacos campechanos que es bistec con longaniza. Les recuerdo, si quieren hacer la receta, háganla, tómenle foto y etiquétennos en Instagram como de taco y roll o hashtag de taco y roll, hashtag desde la cocina para que nos compartan sus fotos y las podamos ver nosotros. La siguiente receta que vamos a subir es de unos tacos que se llevan muy bien con esta salsa así que estén al pendiente. Recuerden, suscríbanse, denle click en la campanita para recibir las notificaciones y compartan el video y denle like. Yo soy Antonio Ederio y nos vemos en el siguiente.